Ay, 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 yeah, ay, 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 ay Debe ser ilegal mirarte como te miro Si amantes es un pecado pues yo pago el castigo Es que tienes un veneno que a mi me esta matando No se explicar lo que me esta pasando Me tienes hace tiempo imaginando Te quiero entender El momento que ahora que te me encanta De lejos ya se te ve Eso no es cuestión de tiempo Lo que te quiero hacer Nadie lo va a saber Entre vosotros y tu piel Mantengamos el secreto ahora Todo el tiempo hacen las horas Que la mente a mi me traiciona No pases esta noche a solas Mantengamos el secreto ahora No dejes que pasen las horas Que la mente a mi me traiciona No pases esta noche a solas Mantengamos el secreto Porque no es casualidad Que tu me mires así A que le quieres sentir Si sabemos que es la verdad No es que no lo tienes que decir Me lo dices con mirar Yo quiero eso de ti Y puedo decirte la verdad Te quiero entender Mantengamos el secreto ahora No dejes que pasen las horas Que la mente a mi me traiciona Que la mente a mi me traiciona No pases esta noche a solas Mantengamos el secreto No es ser ilegal mirarte Como te miro Si amantes un pecado Pues yo pago el castigo Es que tienes un veneno Que a mi me esta matando No se explicar lo que me esta pasando Me tienes hace tiempo imaginando Te quiero entender El momento que ahora A mi que me encanta De lejos que hacerte ver Que solo es cuestión de tiempo Lo que te quiero hacer Nadie lo va a saber Entre tus ojos y tu piel Mantengamos el secreto ahora No dejes que pasen las horas Que la mente a mi me traiciona No pases esta noche a solas Mantengamos el secreto ahora No dejes que pasen las horas Que la mente a mi me traiciona No pases esta noche a solas Mantengamos el secreto No pases esta noche a solas Gracias por ver el video